¡Hola, hola mis pisizos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Yo soy Janet García y bienvenidos sean a este subecho canal de maquillaje porque ando súper emocionada porque te voy a enseñar a hacer este maquillaje con brillitos verdes y doraditos que la verdad me encantó. Me arriesgué a usar un tono de glitter diferente y amé el resultado. Espero que a ti también te guste mucho, mucho, mucho. Traigo toda la actitud del mundo para estarte grabando muchos, muchos videos de maquillaje. Traigo muchas ideas, quiero revolucionar el canal para que este canal crezca aún más y para que pueda llegar a ayudar a muchas personitas que dicen es que yo no tengo el suficiente dinero para comprar tal maquillaje. Entonces te puedas arreglar con algo súper fácil y sencillo. De antemano te invito a que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que estés recibiendo todo este bonito año, todos mis videos y no te pierdas ni uno solo. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, mis pisizos, para empezar con este maquillaje, yo me adelanté haciendo las cejitas con mi plumín de alineador de ceja de Bisú, que saben que es mi favorito hasta el momento. Y bueno, lo que voy a hacer es aplicar algo de corrector o igual de mi base para aclarar lo que es todo mi párpado. Ustedes saben que estoy mega ojerosa y mega oscura de esta parte, entonces voy aplicándolo. Igual con mi dedo lo difumino o si no, con alguna esponjita. El chiste es que esto se aclare para que tengamos nuestro lienzo para poder empezar con las sombras de los ojitos. Y ahora sí vamos a empezar a aplicar nuestras sombritas. Primero voy a estar depositando un cafecito muy muy oscuro en esta cuenca de aquí. Es como un arco que se forma. Ahora tomamos un cafecito un poquito más clarito e igual lo aplicamos arribita del otro. Y abarcando una parte un poquito más arriba. Voy a estar difuminando esto que hice con este bronzer rayos de sol de Bisú que es como doradito. Está muy bonito. Y con esto vamos a hacer la difuminación de esos tonos. Entonces aquí arribita de este pliegue vamos a estar haciendo círculos hacia arriba. Y si se ven, entre más este circulito lo vamos dando, más se va integrando el tono. Y otra vez darle como pequeñas difuminadas. Me pasaré al primer chocolate o café más oscuro, más bien. Y lo voy a estar aplicando en esta parte. En toda, toda esta parte de las esquinas sobre todo. Para intensificar aún más estaré poniendo sombra negra en esas esquinitas que acabo de hacer. Solamente en la externa. Y de igual manera en la otro lado. Como un triangulito. Con mi brocha difuminadora, así sin producto. ¿Viste? Salió. Así ya sin producto. Nada más voy a estar difuminando un poquito esta parte de la orillita. Si ustedes sienten que tienen que darle otra difuminadita, pues le dan otra pasadita. Yo nada más aquí en las orillas. Con mi brocha angular. Voy igual con la brocha que es la lengua de gato. Una delgadita sintética. Lo que voy a hacer es estar haciendo el corte. El llamado Good Crease. Pero este corte va a ir nada más de la parte de en medio. Y ahora viene la parte de Shida. Que es ponerle glitter a esta cosa que dije ahí en medio. Y bueno, lo primero es que voy a estar usando glitter verde. Este glitter me encanta. Es de Bisú. Es el número 11. Lo voy a estar pegando con este delineador de brillos dorados. De Magic Mabble. Pueden pegar glitter con pegamento de pestañas. Pueden pegar glitter con un pegamento especial. A mí me gusta usar los mismos delineadores para pegarlo. Porque pues siento que se aprovecha. Y lo voy a estar poniendo aquí en medio. Vean qué bonito se ve. Y solo voy a pasar mi difuminadora para quitar algunos brillitos que se fueron de su lugar. Ahorita me encanta esta combinación del verde con el dorado. Se ve muy chida. Vamos a una cafecita. La aplicamos arriba de algunas orillitas. Y bueno, ahora sigamos con todo el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis pisciosos, este fue el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!